Bueno, hoy es sábado 11 de mayo del 2024. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy arquitecto. ¿Con quién vives tú? Con ellos. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Uno. Uno. ¿Ya se vive también ahí, o no? Sí. ¿Y hoy qué estás dispuesto a cambiar? Sí. Listo. ¿Y qué quiere cambiar hoy? Pues muchas cosas. Pues cambiémoslas todas. ¿Por dónde empezamos? Usé muchas sustancias. ¿Consumes? No, sí es para la salud. Ya no. Consumí. Pero, pero hay recaídas y ya no deben de haber. ¿Qué consumiste? Pentanilo. ¿Y qué buscabas con eso? ¿Escapar de la realidad? Sí. Pues lo lograste. Escapaste de la realidad por un tiempo, pero dejaste de vivir. Dejaste de vivir aquí en el mundo real para irte al mundo de la fantasía. ¿Tú ya retiraste eso de tu vida o todavía? No, ya lo retiré. ¿Cuánto tiempo hace que lo retiraste más o menos? No, 15 días. Ah, no, usted todavía no puede decir que ya lo retiró. Bájese de esa nube. Debe ser tan iluso. ¿A usted le falta todavía pasar tiempo para que realmente diga ya vencí al fentanilo? Usted no lo ha vencido todavía. 15 días es nada. ¿Todavía tiene eso en su sangre? Sí. Yo voy a poner aquí que eso todavía está activo. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Sí. Quiero olvidar muchas cosas que me hacen sentir mal. Entonces, ¿culpas, remordimientos? Sí. ¿Como qué? Pues... Problemas y peleas y cualquier cosa que me guste. Que me detone porque yo estudié y salté de una carrera y terminé con una exnovia y todo me iba mal. Entonces, fue cuando caí en las drogas. ¿Terminaste con una exnovia? Sí. Ojo, que usted no terminó con la exnovia. Donde hubiera terminado con la exnovia, usted estaría preso. Y estarían buscando dónde escondió el cuerpo de la exnovia. Usted terminó fue con la relación. Sí, con la relación. ¿Y cómo se llama la exnovia sin apellido? Lucía. ¿Cuánto tiempo estuviste con Lucía? Dos años. No, no estuvieron nada. Nada. No llegaron a ser ni siquiera amigos. Aurelio, usted, ¿por qué dice que nada? Le hago las cuentas. Dos años son 24 meses. A 24 meses le tengo que quitar 8. Aurelio, ¿por qué le va a quitar 8? La tercera parte. Las 8 horas que usted duerme, por lo tanto, usted no estaba con Lucía. Y 8 horas diarias es la tercera parte del día. Por lo tanto, usted ha dormido la tercera parte de 24 meses. 8 meses usted estuvo completamente dormido. No los podemos contar como tiempo con Lucía. Bueno, segundo, usted estuvo en el baño muchas veces en los 24 meses. Dos horas diarias en promedio. Y usted sabe que es cierto, las necesidades fisiológicas. Lo mismo Lucía. Usted no estaba con ella cuando ella tenía necesidades fisiológicas. Ni ella con usted. Ese tiempo hay que restarlo. Sí. Cuando usted estaba en su casa comiendo, desayunando, cenando, comiendo tortilla al pastor. Y ella en su casa. Usted tampoco estaba con ella. Ese tiempo también hay que quitarlo. Aurelio, entonces no estuve ni un mes con ella. Puede que un mes. Puede. Aurelio, entonces no llegamos a ser ni amigos. No. Es que amigos es algo que hay que cultivar mucho tiempo. Eso no es de la noche a la mañana que se hace un amigo. Primero empieza por desconocidos. Porque antes de conocerse, no se conocían. Entonces empieza por desconocidos. Luego se ven. Y se empiezan a conocer. Ya luego cuando empiezan a conocer, pasan a una etapa de supuestamente amigos. Porque hay amigos que no son amigos. Parecen amigos. Sí. Y después pasan a amigobios. Amigos con tendencia a ser novios. No, mejor dicho, a usted le faltó mucho para eso. Usted no alcanzó ni a conocer a Lucía. Sí. Imagínese, por una desconocida usted cayó en las drogas. No, es un ejemplo. Porque quería decir que quería dejar de acordarme. Pero sí, básicamente. No, usted va a seguir acordándose. Como yo me acuerdo de mis amigas, de mis amigos. Como yo me acuerdo de México. Pero ya acordándose, pero sin dolor, sin tristeza. A usted lo que le afecta no es el recuerdo. A usted lo afecta es la emoción que amarró, que ligó a ese recuerdo. Hay gente que a los recuerdos liga odio. Hay gente que a los recuerdos liga alegría. Por ejemplo, el recuerdo del payaso en el circo. El recuerdo de las películas de Cantinflas. Entonces liga risa. Hay gente que liga tristeza. Hay gente que liga... Entonces, a usted lo afecta es la emoción, no el recuerdo. Es lo que vamos a quitar ahora. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy que vas a empezar otra vez vida nueva? Te tienes que alejar de ese veneno, de esa culebra, del fentanilo y de cualquier otro tipo de droga. La ansiedad me hace escuchar voces ya. Vamos a quitar todo eso. Pensamientos intrusivos de quererme hacer daño, hacerle daño a alguien más. ¿Tiene ganas de irse para la cárcel o qué? Ah, la cárcel no la atiende bien. No, para allá arriba. Para el cielito. ¿Al cielito? ¿Usted cree que lo van a mandar para el cielito si se suicida? ¿Vale? Esa nube que se subió muy alto. Sí. No lo he dicho. Se lo lleva el chamuco. ¿Dónde haga eso? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues la falta de seguridad. Pero ya sería, o sea, con lo primero, si se puede, eso ya estamos, yo ya... Claro, claro que se puede. ¿Tiene miedos? Sí. ¿Los quitamos todos o les va alguno de recuerdo? No, todos. Todos quitémoslos. ¿Tiene corajes, rabias, enojos? No. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Nadie. ¿Ni la abuela ni el abuelo se murieron? No. ¿Y la bisabuela, el bisabuelo? Ya, pero es que no los conocí. ¿Una tía, un tío? No. ¿Un amigo? No, ningún. No, ¿cómo vamos a hacer con usted? ¿A usted se le tiene que morir alguno? Nadie, nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, todavía no. Todavía no. Entonces, cierra los ojos, caso en ensayo. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Y me lo dices. Si era de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Triste o con miedo. Uno. Pues estaba con desconocidos. Estaba en la noche. Fuimos a, yo fui a rentar una casa al centro de la ciudad. Y pues todo me daba vueltas. Y así estuvimos tres meses. ¿Y estuviste tres meses con ellos desconocidos? Sí. ¿Y a dónde iban a comer? No, ahí casi no se comía comida china rápida o hacíamos instantáneos. ¿Y te arrepientes de eso? ¿Y te arrepientes de eso? Sí. Muy bien. Muy bien. Ahora, mientras recuerdas eso, ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente. Uno. Otro momento. Dos. Si era de día o era de noche. Tres. Cuatro. Cinco. Casi todos los momentos que no me quedo acordar son muy parecidos. Don Aurelio. Estaba en la fiesta con desconocidos consumiendo. Estoy en otra fiesta, estoy consumiendo con desconocidos. Sí. Entonces vamos a hacer algo. Nos vamos a proyectar al futuro. Vamos a hacer una progresión en el tiempo. Vas a observar en el espejo del tiempo tu vida. Y nos vamos a ir al momento en el que tienes 40 años. Observa qué estragos ha causado la droga en tu cuerpo. Observa cómo vas. Míralo ahí en el espejo del tiempo. Sí. ¿Cómo vas? Pues estoy solo. Estoy solo. Ahora vamos a avanzar más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 50 años. Observa cómo se ha deteriorado tu cuerpo. Observa con quién vives. 50 años. Sí. ¿Cómo vas? Pues trabajando. ¿Vives con alguien? No. ¿Sigues solo? ¿Tú cuerpo cómo va? ¿Estás flaco o robusto? Medio. ¿Aquella droga que consumías cuando joven, seguiste consumiendo? No. Pues te felicito. Ahora avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 60 años. Y observa si vives en la ciudad o en el campo. O en el campo. O en el campo. Y observa si vives en la ciudad o en el campo. En la ciudad. ¿Todavía vives solo o ya conseguiste compañía? Solo. Vives solo. ¿Y cómo te sientes en esa soledad? ¿Bien? Bien. Ahora avancemos más. Vamos al momento en el que tienes 70 años. Ya empiezan a aparecer arrugas en tu cuerpo. Pero cada arruga tiene una historia para contar. Una anécdota. Observa si todavía trabajas. Sí, todavía. Bien. Ahora vamos a ir al final. Al momento final. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Te tienes que ir. Ya terminó tu misión. Tienes que soltar ese cuerpo. Observa si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida. Sí. Entonces sigue tu camino que en el otro lado te están esperando. Que brille siempre para ti la luz perpetua. Vete en paz. Y observa a quienes salen a recibirte. Y observa a quienes salen a la luz de la luz de la luz de la luz. ¿Ya estás en la luz? Sí. ¿Quiénes te reciben? Mis padres. Están mis padres. Ahora que estás en la luz. En la dimensión del origen. Ahora que regresaste a casa. Porque tú eres espíritu. ¿Qué consejo le quisieras enviar a ese jovencito de 27 años allá en la tierra? No sé. ¿Qué crees tú que él podría cambiar? No. Sus actitudes. Él puede cambiar las actitudes. ¿Qué otra cosa puede cambiar para mejorar esa vida que le falta? No sé. 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 otra vez a ese momento en el tiempo y vamos a hacer un cambio en la vida vas a cambiar algo y luego nos vamos al futuro a ver que sucedió con ese cambio entonces regresa el momento en el que tienes 27 años arquitecto profesional inteligente vamos a ese momento arquitecto profesional inteligente atlético porque ese joven tiene cuerpo atlético y haz algún cambio en esa vida porque luego nos vamos a ir otra vez al futuro es inteligente es profesional tiene cuerpo de atleta entonces cámbiale algo y vamos otra vez al futuro observa en el espejo del tiempo el momento en el que tienes 40 años observa si mejoró con respecto a la vez anterior mejoró mejoró 50 años observa cómo va ese cincuentón observa si mejoró claro es que se note el cambio ¿sigues trabajando todavía en la arquitectura? sí muy bien ¿vives con alguien? sí no, súper el cambio súper bien va ahora avancemos más 60 años yo quiero ver si ya eres padre si ya tienes tu hogar tu familia sí muy bien felicitaciones ahora yo quiero ver si eres abuelo vamos al momento en el que tienes 70 años quiero ver qué tal lo haces como abuelo bien ¿cuántos nietos tienes ya? uno muy bien ahora abuelo vamos al momento en que tienes 80 años ya se empiezan a ver canas en ese pelo observa cómo va ese abuelo de 80 años ¿te sientes feliz? ¿te sientes feliz? ¿te sientes feliz? sí bueno abuelo ahora sí vamos al momento final te tienes que ir no puedes permanecer más tiempo aquí observa si te están despidiendo tu hijo tus nietos sí bueno entonces ahora sí despídete y vete a la luz sigue tu camino que brille para ti la luz perpetua ¿te vas con la sensación de haber cumplido tu misión? sí muy bien entonces disfruta la luz mientras tú disfrutas la luz yo tomo agua siente esa paz siente esa sensación tan agradable de volver a la fuente después de haber cumplido tu misión terrícola disfruta ese momento porque ahora vamos a regresar otra vez allá abajo al planeta tierra al momento del año 2024 cuando tienes 27 años vamos a regresar regresa otra vez a ese momento y observa si quieres hacer algún otro cambio y luego nos vamos al futuro a ver su proyección ¿qué más quieres cambiar? cámbialo y ahora campeón vamos otra vez al futuro regresa al momento en el que tienes 40 años y observa si mejoró ¿sí? sí super maravilloso ahora campeón 50 años yo quiero ver si ya formaste tu hogar si ya empiezas a tener hijos ya hice mi hogar bueno campeón vamos al momento en el que tienes 50 años yo quiero saber ya cuántos hijos tienes uno muy bien muy bien campeón 60 años avanza en el tiempo porque yo quiero ver qué tan feliz va a ser ese abuelo y todas las historias que tienes para contarle a tus nietos ahora campeón 70 años quiero ver si eres un abuelo feliz si llevas a tus nietos al parque a darles helado a la michoacana si los empujas en el columpio los llevas al deslizadero si vas con ellos a comer tortilla o carne al pastor si los llevas a cine ¿como vas abuelo? si ¿te sientes feliz? si entonces abuelo disfruta a tus nietos gózalos cuéntales cuéntales historias bueno abuelo 80 años avanza más en el tiempo ya te falta poco para terminar tu misión y ahora sí vamos al momento final te tienes que ir no puedes permanecer más tiempo aquí despídete de tus nietos de tu hijo y suelta ya ese cuerpo y suelta ya ese cuerpo que tanto te sirvió pero ese cuerpo es prestado hay que devolvérselo a Pachamama vete en paz que brille siempre para ti la luz perpetua ¿te vas con la sensación de haber cumplido bien tu misión? sí entonces campeón disfruta la luz disfruta el origen tu fuente porque te tienes que preparar para otra misión a la que te van a mandar los maestros en la tierra o en otro planeta porque tú eres viajero cósmico tú eres espíritu y no sabemos tu próxima misión dónde va a ser entonces campeón disfruta la fuente disfruta la luz y prepárate para la siguiente misión ahora campeón como tú viviste esa experiencia terrícola que se llamó Emilio te va a hacer algunas preguntas ¿aquellas culpas, remordimientos que Emilio tenía ¿se los retiraste por completo? sí muy bien Emilio tenía ansiedad ¿qué le estaba causando esa ansiedad a él? la droga era la droga entonces hazle una limpia hazle toda la ceremonia de limpia para que le retires todos esos efectos de ese veneno de esas drogas hazle una limpia por todas las células por la sangre las neuronas por todas partes armoniza las energías que haya que armonizar retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir que ese costal con huesos que ese cuerpo vuelva a quedar otra vez como nuevo porque eso es lo que es un costal con huesos por dentro y tripas y riñones hígado pulmones es un costal con muchas cosas por dentro entonces armonízalo retira todo lo nocivo todo lo que haya que retirar hazle una limpia a esas neuronas y retírale por completo la ansiedad ese joven ya no la necesita y ahora vamos a las voces necesitamos saber que espíritus le estaban hablando a este joven para que los ayudemos también a trascender a seguir su camino hacia la luz permíteles que se expresen y ayúdalos a llegar a la luz que sigan su camino llénalos de luz envuélvelos en una nube de luz a todos esos hermanos espirituales que se manifestaban a Emilio que sigan su camino aquellas ideas intrusivas que Emilio tenía ¿ya se las retiraste también? sí maravilloso ahora hay que darle seguridad a Emilio confianza hay que restablecer la seguridad hay que armonizar otra vez todas las energías de Emilio armonízalas y Emilio tenía poquitos algunos miedos ¿qué miedos tenía él? ¿a qué le temía? a lo que va a pasar a lo que va a pasar eso al futuro entonces muéstrale cómo va a ser la vida de él a partir de hoy de todo un campeón todo un guerrero todo un superabuelo y le retiras esos miedos se los retiras todos Aurelio le dejo uno para que haga un llaverito de recuerdo no, no, no necesitas llaveritos de recuerdo retírele todo eso y póngale seguridad de campeón confianza de guerrero como lo que es empodérlo bien que él sienta con orgullo esos ancestros mayas y aztecas ¿ya lo empodraste? sí muy bien ahora hazle un examen completo para saber si ese campeón ya está listo para regresar y comenzar esos 63 años que le faltan sí, ya entonces déjame con ese campeón que voy a proceder a regresarlo ahora campeón prepárate que vamos a regresar voy a contar de 1 a 5 y con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo abre tus ojos muy feliz y recupere el control al llegar a 5 1 te sientes liviano te sientes ligero como todo un campeón primero 2 sigue regresando tomando el control de ese cuerpo y esa mente 3 te sientes como nuevo empieza la vida nueva hoy de campeón 4 preparado 5 toma el control abre los ojos entonces campeón ¿cómo se siente para esa vida que hoy renueva? diferente a ver disculpe sí 57 por 4 más 4 57 por 4 más 4 listo haga la operación perdón ya está es que tengo una alarma ¿cuánta batería tiene? sí todavía tengo batería sí sí ya está una hora dio una disculpa ay que voy a disculpar si no me ha hecho nada ahí está bien no necesita moverlo délo ahí bueno bueno le voy a cortar ese dedo de esa mano para que no esté moviendo nada lo voy a amarrar esa mano de un andamio bueno porque usted empieza vida nueva hoy y tiene que salir otra vez a construir que eso es lo que usted hace y López Obrador está esperando que usted colabore con México para que en cualquier momento se vaya a dar un paseo por el Tren Maya y conozca las tierras de Pacal y vaya a Tuzla Gutiérrez para que vea que ya no hay conejos y vaya al cañón del sumidero para que vea unos changos por ahí en los árboles y unos cocodrilos en el río y vaya y conozca en Palenque la tumba de Pacal entonces le falta mucho por visitar en México sí bueno campeón ¿cómo se siente? ¿listo para la acción? sí de cierto ¿les recomiendas esta experiencia a otros campeones? sí ¿y permites compartirla con otros campeones? sí bueno entonces te mando el video dentro de unos minutos al WhatsApp la película ok entonces me despido muchas gracias adiós Guten Morgen Buenos días estimados amigos y colegas me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania en la ciudad de Colonia del 27 al 30 de junio este curso presencial y en línea está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis ex alumnos quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos además este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal no dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva los cupos son limitados así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejía.com los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora no dejen no dejen no dejen no dejen no dejen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.